Nuevo álbum de Rolling Stone Los Rolling Stone estarían sacando un nuevo álbum en más de una década. Se espera que salga para diciembre. No hay retoques, el disco suena muy crudo, muy auténtico. Captura la esencia de lo que son ellos, indicó una revista muy popular. Y también revela que uno de sus invitados sería el señor Eric Clapton, quien participó en las grabaciones. ¿Tienen alguna fecha de salida? Por el momento no. Pero los Rolling Stone están muy activos en sus redes sociales, por lo que no sería sorpresa de que lo anuncien previamente. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.